La moción izquierda unida para que arregle la carretera de la entrada de la rotonda de Jabalquinto que vemos que lleva mucho tiempo en muy mal estado, que se invierte dinero en otro tipo de cosas que a lo mejor no está tan mal y está siendo la entrada de una ciudad de 58.000 habitantes como tenemos vemos que es una entrada que está muy mal y que además hay muchos accidentes, como veis ya está ahora mismo la cabria rota de haberse estrellado ahí alguien y vamos, en ese sentido es una reivindicación que nosotros llevamos del programa electoral y que además la gente, también mucha gente se nos ha quejado, hemos hablado con bastante gente que se quejaba y demás y ese era uno de los sentidos de lo que lo metiéramos en el programa electoral y que lo presentemos ahora La presentamos porque es una reivindicación que llevamos en el programa electoral municipal una reivindicación ante otras administraciones, nosotros tenemos una serie de propuestas en el programa que van dedicados a reivindicarlos a otras administraciones, no solo a hacer propuestas desde el ayuntamiento La llevamos al pleno de este jueves, este próximo jueves y la moción es básicamente lo que ha expuesto ya mi compañero Carmen Lograjera, es hacer un ensanche, una entrada a Linares que tenga otras ciudades de la misma o de menor capacidad de habitantes o de menor extensión, tienen unas entradas a las ciudades mucho mejores que las nuestras y nosotros reivindicamos una buena entrada a Linares, iría desde esta rotonda de la Cabria hasta la otra rotonda de más abajo de conexión con la A32 y tendría que tener, según nuestra propuesta dos carriles de ida, dos carriles de vuelta, un seto en el medio, iluminación, es decir, una entrada en condiciones una entrada y que mejoraría el acceso a Linares, la comunicación y también por la proximidad que tiene con el campus con la zona industrial y que sería beneficioso creemos, incluso la conectamos y entraría dentro de esa mejora para el plan de reindustrialización porque todo lo que sea mejorar los accesos y la capacidad de mejora para Linares sería beneficioso. Entonces, el acuerdo sería, el primero, solicitar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía la construcción de un gran acceso, el que hemos explicado desde esta rotonda hasta la A32 y el segundo sería mandar este certificado de acuerdo en el caso de que se acuerde en el Pleno de que salga esta moción, esta proposición, pues que se traslade a la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía.